hola youtube buenos días no sé si va a salir de día o de tarde será por primera vez que me ves que me escucha te invitamos que te suscribas que no de like y que ative esa poderosa campanita soy yo año en dujal te traigo todo lo que tiene que ver con los programas supérate ya lo sabes bueno hades y supérate mandan un mensaje a la población por eso estoy por acá también vine a explicar por qué no estoy transmitiendo en vivo lo que pasa es que primero vamos a dar el mensaje lo que pasa es que yo transmito en vivo no verdad no estoy transmitiendo en vivo se debe a que parece que youtube se ha actualizado y el audio el audio no me lo está tirando te vieron si ustedes se fijan hay dos vídeos por ahí aquí en esta plataforma que yo hice y no tienen audio entonces como no tienen audio no he podido transmitir no ha seguido transmitiendo en vivo para que no me vayan a decir pero yo no se escucha no se escucha no se escucha por eso no estamos transmitiendo en vivo bueno no te dejes confundir si te llegas un enlace solicitando información perro personal para recibir subsidio del gobierno no lo abra es falso vuelvo y le reitero vuelvo y le repito dice por aquí atención participante solo confirma también está en vivo atención participante solo confía en informaciones difundida por fuente fuentes oficiales no te dejes engañar con informaciones falsas no te dejes confundir si te llega un enlace solicitando te llega un enlace solicitando informaciones personal para recibir subsidio del gobierno no lo abra es falso lo que pasa es lo que pasa es lo que pasa es que hay mucho en estos días agarraron seis malhechores con mucha tarjeta hackeada del programa superate ahí está en la noticia te lo puede buscar nosotros mismos lo subimos como no tres veces usted lo puede revisar entonces el gobierno se está dando eco tiene que está dando eco y mandando esa información que te vea acá porque no quiere que usted caiga en el gancho de que le vayan a hackear sus datos personales como la cédula la cédula y todo su identidad personal quitarle la tarjeta del programa superate si tú la tienes tiene que tener mucho ojo mucho cuidado con eso porque no es bueno que vaya a caer en esa trampa trampa ya lo sabe entonces el gobierno está mandando esa información a ti sigue a ti tú que no escuchas que nos sigue que no ves y que no siempre está ahí pendiente a todos los vídeos nosotros subimos entienden como agarran muchos malhechores y ya en este año van como cinco o seis malhechores diferentes que ya han agarrado la verdad entonces no queremos que pase por más el gobierno lanza o superate con gloria rey a la cabeza lanza un programa que le llaman primero tú primero perdón que se llama atrévete a soñar primero tuve un programa que ellos lanzaron pero este otro atrévete a soñar este programa viene con gloria rey a la cabeza y dice así nuestro proyecto atrévete a soñar es para participante participantes que tendrán la oportunidad de capacitarse en capacitarse en a través de a través de a través de informaciones informativas y a través y para soñar a través de todo lo que nosotros le mostramos ser o soñar y saber se debe para hacer realidades a sueño superar superar las adversidades que le permiten a sufrir dice la señora gloria rey también el lanzamiento fue hace dos días el lanzamiento fue hace dos días por aquí como tú puedes ver una vez le puedo dejar un videito por acá que vayan viendo también o ese videito que está acá como dejárselo también dice para acá el lanzamiento de la estrategia de la superación y superar la pobreza a través de soñar punto y podemos juntos podemos atravesar el fracaso dice gloria rey por acá será por primera vez que me ves que me escucha te invitamos a que te suscribas que no duele ahí y que a ti ves a poderosa campanita soy yo anduja te traigo todo lo que tiene que ver con los programas superate estos son noticias que está tirando el programa superate a través de gloria rey a la cabeza como dije soñar es que un grupo de joven y le van a estar regalando mochila le van a estar regalando utensilios y a la gente más pobre de los barrios que no tienen nada ellos le van a estar regalando muchas cosas bueno voy a estar subiendo el vídeo aparte de lo que estoy mostrando acá le voy a estar subiendo el vídeo para que usted vea muy bien le dije y vuelvo le repito no estoy haciendo transmisión en vivo porque youtube parece que hay que ha actualizado la plataforma y no me deja hacer en vivo o sea hago en vivo pero no puedo no se escuchan los audio entonces yo lo que voy a hacer es yo en mi caso lo que voy a hacer es que tendré que hacerme de una computadora un lato portátil para poderle seguir transmitiendo en vivo porque de veras que no me está dando acceso a transmisiones en vivo y a ustedes les gustan que uno como yo y santo que uno transmita en vivo ¿no verdad? entonces como yo no puedo transmitir en vivo hasta que yo no me consiga una una lato voy a gestionar una lato para poder transmitir en vivo eso lo que está pasando presenta de diferentes formas y no puedo hacer la transmisión como usted puede observar ahí en su plataforma se fija no voy a no puedo transmitir en vivo hasta el momento yo le voy a estar yo le voy a estar transmitir es mandando mensajes y vídeos grabados por acá suscríbete dando like activa la campanita soy yo andúhal y nos vemos mañana en otro vídeo más voy a estar tirando el vídeo todos los días pero no en vivo hasta que consiga una lato o una computadora hasta la próxima va y nos vemos en otra transmisión por acá suscríbete dando like activa la campanita soy yo andúhal hasta la próxima aquí estamos vemos en otra transmisión por aquí y aquí